Última entrevista a Piqué. Ya en diferentes vídeos hemos hecho mención sobre las últimas declaraciones de Gerard Piqué ante todo el revuelo mediático producido por su separación con la cantante Shakira, y todas las declaraciones hechas por la misma, pero el día de hoy vamos a profundizar un poco más en este lado de la historia. ¿Cuáles han sido todas las declaraciones hechas por el ex futbolista? ¿Cómo se siente ante todo el circo mediático producido por su divorcio? Pues si quieres conocer todo lo que dijo Gerard en su última entrevista, entonces no te despegues de la pantalla. ¿Estás listo? Entonces empecemos con el vídeo. Pero antes, ¿ya te suscribiste al canal? Pues entonces es momento de hacerlo. Solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más vídeos. Continuemos. Gerard Piqué ha estado más que ocupado en los últimos meses, ya que además de estar resolviendo todos los problemas legales alrededor de su divorcio y todo el revuelo ante su nueva relación, el español anunció su retiro del deporte a principios del mes de noviembre. Ha empezado a dedicarse a algunas inversiones inmobiliarias de videojuegos y deportes como el tenis y por supuesto el fútbol. Pero sin duda uno de los proyectos que más ha impulsado el deportista en los últimos meses y en el que parece estar metido de lleno es en la Kings League, una liga de fútbol que está dando qué hablar en España y en gran parte del mundo, ya que se trata de un torneo de fútbol impulsado por Gerard Piqué en Ibai Llanos y que protagonizan streamers y exfutbolistas. El torneo es transmitido por la plataforma Twitch y busca apelar al espectáculo y la nostalgia reuniendo tanto a los streamers más famosos de Europa y parte del mundo, junto con los ex jugadores de fútbol más emblemáticos de los últimos tiempos. Debido a esto, Piqué se ha centrado en los últimos meses a dar una serie de entrevistas con el fin de promocionar su proyecto. En este sentido, el pasado 14 de marzo, tan solo un día después de la famosa entrevista y presentación de su ex-exposa en el famoso programa estadounidense Tonight Show con Jimmy Fallon, el español hizo una aparición en Rack 1, la cual es una de las principales emisoras de radio privadas en lenguaje catalana, con el fin de hablar sobre sus proyectos profesionales en la Kings League y los problemas del fútbol club Barcelona. Sin embargo, tomando en cuenta lo acontecido tan solo unas horas antes, los presentadores del programa no parecían estar muy interesados en el proyecto de la Kings League, o por lo menos no mucho más, que de saber sobre toda la opinión de Gerard sobre las últimas declaraciones de su ex-exposa y entrada de sus hijos en la ecuación. A pesar de que en diferentes ocasiones el catalán se mostró evasivo ante el tema, fue inevitable que acabara hablando sobre su relación con Shakira y la posición que ha tomado al respecto al conflicto. El jugador no ha podido esquivar la polémica y aunque no ha pronunciado su nombre, ha confesado cuál es su mayor preocupación a nivel personal diciendo, obviamente he escuchado la canción, refiriéndose claramente al tema de Shakira con Visa Wrap en el que se descarga contra él y su nueva pareja. Luego una vez más intentó evadir el tema, dando una declaración directa y diciendo, no quiero hablar del tema porque no toca. Pero luego se abriría un poco más y sin siquiera nombrarla, reprocharía sus acciones expresando. Yo creo que las personas al final tienen una responsabilidad, sobre todo los que son pares, de intentar protegir los teos hijos y a partir de aquí no voy a decir más al respecto. Cada uno prend las decisiones que creo oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema porque creo que al final y a la fin lo único que quiero es que estigui bien. Una vez el tema estaba entrando en calor, a Piqué se le preguntó sobre qué pensaba sobre el hecho de que sus hijos hubieran participado la noche anterior en el programa de Jimmy Fallon. A lo que respondió, yo con mis hijos he tenido siempre una relación muy cercana y me encanta que participen en las cosas que les hacen felices. Luego comentó un poco sobre la aparición de Milan en uno de sus directos en Twitch al inicio de este año. Algo que entonces no gustó al artista y se lo reprochó con fuerte reclamo, por lo que le pareció muy extraño que ahora ella sí lo hiciera, pero no le importó porque sabía que sus niños estarían felices. Pero antes, ¿ya te suscribiste al canal? Pues entonces es momento de hacerlo, solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más videos. Continuemos. Asimismo, Gerard expresó que todo lo acontecido fue bajo su propio consentimiento. Estaba preparado que participase mi hijo. Me lo pidió y yo encantado. Es un proyecto que le hace mucha ilusión y no hay nada en el mundo que me haga más feliz que ver a mi hijo feliz. Pero ya está. Cada uno toma las decisiones que cree que son las mejores. Y yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Cuando te haces mayor, no hay una lección que te dice cómo ser padre. Por otro lado, tampoco mencionó el nombre de Clara Chía al hablar sobre su relación personal. Aunque reconoció que se encuentra en un buen momento. Estoy bien, estoy feliz y con muchas ganas de continuar haciendo cosas. Y seguidamente en esta conversación aprovechó para aludir a su madre. La cual, recordemos, le dice que la relación entre Shakira y su suegra era tensa. Pero Piqué habló muy bien poniendo en valor su esfuerzo y pasión por lo que hace. Mi madre tomó la decisión de estudiar medicina y estuvo muchos años estudiando. Esa era su pasión. Y ahora se ha convertido en un referente. Lo mismo mi padre. Lo mismo mi hermano. Al final nos mueven las pasiones. Luego, cambió un poco de conversación y habló sobre el abandono de su carrera. Pero según muchos, parecía estar haciendo alusión a su ex relación. Ya que asegura que fue una decisión muy pensada diciendo. Fue una decisión meditada, aunque pareciera tomada en caliente. Creí que era lo más oportuno después de semanas pensando en ello. Y no me arrepiento. Luego expresó una frase donde hizo alusión a su difícil vida personal actual. Y que al parecer puede aplicar perfectamente para ambos ámbitos. En la vida, cuando te haces grande, a veces querer es dejar marchar. Además agregó, resumía mi estado de ánimo de ese momento porque habían pasado muchas cosas. No todas a nivel profesional y te das cuenta que no hay otra solución que tomar la decisión de marchar. No la mejor decisión para ti, sino la mejor para tu entorno. Lo dije porque es el hecho de dejar algo que no querías, pero que tocaba. Y era el momento. Era una frase que no iba dirigida a nivel personal o profesional. Una frase que me surgió. Era lo que sentía. En conclusión, Gerard Piqué parece mostrarse muy tranquilo y respetuoso ante el tema. Pero sin duda es obvio que le afecta tanto como le afecta a Shakira. Quien no ha tenido problemas en demostrarlo. Por su parte el español parece ya querer dejar todo el circo mediático atrás para seguir avanzando en sus proyectos personales. Que incluyen hasta un posible puesto directivo en Fútbol Club Barcelona. Esperemos ambos tomen la mejor decisión en base obviamente a sus hijos. Pero lo más importante para nosotros es obviamente saber qué piensas tú sobre todo esto. ¿Crees que Piqué busca evadir el problema porque está arrepentido de todo? ¿O simplemente quiere tomárselo de una manera más madura que su expareja? Dinos en los comentarios que en breve te estaremos leyendo. Ya sabes que si el video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.